Bueno, vamos a hacer un par de multiplicaciones, por ejemplo, 3789 por 63. Vamos a seguir un algoritmo. Un algoritmo es un método para resolver un problema. Para multiplicar dos números se sigue el siguiente algoritmo. Primero se multiplica el 3 por este número completo, por el multiplicando. 3 por 9, 27. Me llevo 2. 3 por 8, 24. Y 2, 26. Me llevo 2. 3 por 7, 21. Y 2, 23. Me llevo 2. 3 por 3, 9. Y 2, 11. Es importante colocar bien los números, de modo que luego los podemos sumar ordenadamente. Luego multiplico por el siguiente número, poniendo el resultado, una posición a la izquierda. ¿Por qué? Porque aquí estoy multiplicando por 60. Entonces el 0 quedaría aquí, que no se pone, y empezaría a multiplicar. 6 por 9, 54. Me llevo 5. 6 por 8, 48. Y 5, 63. Me llevo 6. 6 por 7, 42. Y 6, 48. Me llevo 4. 6 por 38. Y 4, 22. Y luego sumo 7. 6 más 4, 10. Me llevo 1. 1, 3, 4 y 3. 7. 8 más 1, 9. 2 más 1, 3. Y 2. Y este sería el resultado, 239.707. Una forma de fomentar el que los alumnos autoestudien, se autoenseñen, es decirles, mira, como tienes esta multiplicación, para comprobarla podemos hacer la división. Vamos a dividir, por ejemplo, 239.707 entre 63. Y vamos a ver lo que nos da. En principio nos tiene que dar esto. ¿Vale? Esto no cabe a 2. 23. Tengo que coger 3. Y ahora es muy importante explicar el redondeo. Esto es 60, un poco más, y esto es 240. Es 240. Podría caber a 4, porque 4 por 6 es 24. Pero se va a pasar. Así que vamos a poner un 3. 3 por 3, 9. Hasta 9, 0. 3 por 6, 18. Hasta 23, 5. Bajo el siguiente. 507 entre 63, 60. 60 por 8 es 480. Vamos a probar con el 8. 8 por 3, 24. Hasta 27, 3. Me llevo 2. 8 por 6, 48. Hasta 50, 2. Bajo el 0. 230 entre 6, 4. No. Vamos a probar con el 3. 3 por 3, 9 hasta 10, 1. Me llevo 1. 3 por 6, 18. Y una 19 hasta 23, 4. Y bajo el 7. Y bajo el 7, 2. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video